Música Muy buenas noches, bienvenidos a lo informativo Sevilla no se une, donde semanalmente les traemos información importante a la administración municipal en pro de la comunidad sevillana. La administración sevillanos une celebrará el día del campesino el próximo sábado 11 de agosto. Diferentes actividades se tienen programadas para esta fecha, que se llevará a cabo en el Centro de Integración Ciudadana en el Parque Recreacional. Con el fin de rendir homenaje a los trabajadores del agro sevillano, la administración municipal ha programado la celebración del día del campesino para el sábado 11 de agosto en el Centro de Integración Comunitaria del Parque Recreacional. Será una jornada que arrancará a la una de la tarde y contará con muchos atractivos para el disfrute de todos los asistentes. Esta celebración se llevará a cabo en el CIC del Parque Recreacional, donde esperamos contar con la mayor cantidad de campesinos de todo nuestro municipio. Este día tenemos una muestra en el trabajo bonito que hacen las asociaciones del municipio, que son 24. Cada una de ellas va a tener un espacio donde ellos van a poder hacer la exposición y presentación de los productos que ellos comercializan. Vamos a tener presentación de la Casa de la Mujer Rural. Vamos a contar con el mercado campesino, con el mercado agroecológico. Va a ser una actividad supremamente bonita, dedicada y destinada a ellos. Al mismo tiempo vamos a tener un grupo musical supremamente bueno. Ese grupo nos acompañó durante las fiestas aniversarias. También vamos a tener trovas. Va a ser una tarde muy bonita, dedicada a ellas a exaltar esa bella y noble labor. El proceso ha sido coordinado con los miembros de las Juntas de Acción Comunal y otros líderes veredales, quienes son los encargados de transmitir la convocatoria a todos los habitantes de sus respectivas zonas. Defender a los comerciantes sevillanos de la proliferación de vendedores foráneos y trabajar de la mano de la comunidad para mejorar la cultura ciudadana son algunos de los proyectos del abogado Rafael Arias Molina, quien recientemente fue designado como secretario de Gobierno de la Administración Sevilla Nos Une. El nuevo secretario de Gobierno de la Administración Sevilla Nos Une es el abogado especialista en Derecho Administrativo Rafael Arias Molina, quien tiene entre sus proyectos la recuperación de los parques para las familias de la ciudad y el apoyo a los comerciantes, entre otros. En la Secretaría de Gobierno nos hemos propuesto realizar una tarea ingente, primero que todo, de recuperar los parques. Queremos realizar una campaña de los vendedores ambulantes foráneos. Es una campaña total para darle seguridad al comercio sevillano. Asimismo, nos hemos propuesto con la Fundación Puma de Roldanillo, la cual es la encargada de recoger los perros de las calles con el fin de llevarlos a Roldanillo. También estamos en un proyecto de que el Batallón de Alta Montaña, número 10, que está cantonado en Sevilla, no sea retirado. Estamos pidiendo a la gobernadora del Valle, a la doctora Ilian Francisca Toro, que por favor no se nos lleve el Batallón de Alta Montaña, porque consideramos que es un batallón que nos presta una seguridad en el área rural y nos ha estado colaborando en el área urbana también. Fortalecer la cultura ciudadana a través de las campañas especiales seguramente contribuirá con la sana convivencia. La tenencia responsable de mascotas y la buena disposición de los residuos sólidos habla muy bien de las personas. La cultura del aseo. Hagamos de Sevilla una ciudad limpia, que eso es lo que nos hace grandes a nivel nacional. La gente tiene que aceptar que si tiene una mascota en su casa, cuídela y téngala dentro de su residencia. Y no la saque a la calle, sino a pasear. Y cuando haga las necesidades fisiológicas, por favor la recoja y llévela a la misma casa. Entre todos podemos construir la comarca que queremos, aquella en la que todos jugamos un papel importante y a la cual debemos cuidar para mostrar una excelente imagen ante quienes nos visitan permanentemente. El equipo contratado por el DANE para llevar a cabo el Censo Poblacional en nuestro municipio ha trabajado sin descanso. Ya está casi cubierta la totalidad del área urbana. Las próximas semanas se enfocarán en el área rural. El 7 de mayo inició el Censo de Población y Vivienda programado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE. Para el caso de Sevilla, hasta la fecha el avance es del 95% en la zona urbana y del 45% en la zona rural. Precisamente será el campo hacia donde se enfoquen todos los esfuerzos durante las últimas semanas del proceso. Quizás por desconocimiento de los verdaderos alcances de censo es que algunas familias lo rechazan y se niegan a atender al personal que llega a sus viviendas. Esta situación puede generar fuertes sanciones económicas a quienes no suministren la información oportunamente. Es importante para todos, para el municipio, para la nación, para cada uno de nosotros. Los programas y proyectos que se elaboran a nivel municipal se hacen en base a las estadísticas del DANE. Si hay sanciones, realmente si las hay, la gente no sabe o pronto ignora que es una obligación de cada colombiano censarse y cada extranjero que esté en Colombia debe estar dentro del Censo Nacional de Población y Vivienda. Quien requiera información adicional sobre el censo puede acercarse a la oficina dispuesta en el quinto piso del Palacio Municipal. Los sábados se adelanta jornada especial dirigida principalmente a la gente del campo. Los muchachos a nivel urbano entregan unas notificaciones de visita dos días antes de ir. O sea que todo está programado. Cuando los muchachos van y no encuentran la familia, nuevamente dejan un volante de revisita con los datos del censista, con el teléfono para poder coordinar una visita. Entonces, eso es lo que se hace siempre. Entonces, como en algunas viviendas no se han encontrado las personas, estas personas que desafortunadamente dentro de la vivienda figura como desocupada. Entonces, esas personas que ya saben que pasamos por ahí y no se han censado pueden venir a la alcaldía de 8 a 12 y de 2 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. El día sábado de 8 a 12 tenemos una jornada especial en la entrada de la alcaldía. Dejarse contar puede traer importantes beneficios en el mediano y largo plazo para el municipio, los cuales finalmente redundan en progreso para todos. Muchas gracias por acompañarnos. Los esperamos dentro de 8 días en el informativo. Sevilla nos une.